Bueno, pues para mí es un gustazo encontrarme hoy en el espacio Joaquín López Dóriga con Jorge Fernández Menéndez. Antes de saludarle, déjeme decirle que he tenido el privilegio de haber estado cerca de él profesionalmente en momentos muy importantes, pero uno de ellos lo recuerdo claramente en aquel atentado del 9-11 contra las Torres Gemelas, bueno, contra Estados Unidos prácticamente, y recuerdo cómo en los primeros minutos, esos asiegos minutos que suelen ser para todos los periodistas en el mundo, Jorge tenía ya desde ese momento una claridad de lo que había ocurrido con referencias a libros, etc. Y bueno, pues siempre ha sido un gusto estar con el escritor, periodista, analista, además un melómano consumado y una persona quien aprecio. Jorge, ¿cómo te va? Mario, un placer estar contigo, con todos los amigos ahí del auditorio, y recordando también viejos tiempos, hace mucho tiempo que ocurrió todo eso, pero bueno, trabajábamos juntos y seguimos muy en contacto desde entonces, un placer, realmente un placer estar contigo. Gracias, Jorge. Bueno, pues te pediré un primer comentario, Jorge, porque no encuentro por dónde empezar ante situaciones inéditas como las que estamos viviendo. Me parece que las noticias se van rebasando unas a otras, ¿no? Primero el asombro de que un exsecretario de la Defensa fuera detenido en Estados Unidos, y después lo otro, ¿no? Que desecharon los cargos y los regresaron. Ya no sé qué es más sorprendente en esto, Jorge, pero para tener un primer acercamiento al caso, ¿qué dirías? Mira, yo comenzaría por un punto que creo que es fundamental, lo platicamos incluso con Joaquín en su momento. Las acusaciones que había, que hay contra el general Cienfuegos con esta investigación que realizó la DEA son inverosímiles. Es muy difícil de creer, de pensar que un secretario de la defensa se va a relacionar con un grupo de narcotraficantes de segundo o de tercer nivel. Es muy difícil pensar que un secretario de la defensa, que hay que decirlo con todas las letras, tiene su futuro económico asegurado simplemente por las posibilidades de lo que puede hacer o dejar de hacer en ámbitos de iniciativa privada, de asesorías, académicos. Un hombre que manejó un presupuesto anual con un margen de discrecionalidad, pero sí de amplitud, como ocurre en la Sedena, de más de 100 mil millones de pesos al año. Resulta muy difícil de pensar que se va a relacionar con el narcotráfico. No solamente eso, hasta en cuestiones prácticas, cuando dice la investigación de la DEA que se comunicaba por una BlackBerry sin encriptar con narcotraficantes, dice, bueno, me parece un mal guión de una mala serie de estas de narcotraficantes. Pero más allá de eso, además de todas estas acusaciones que, insisto, me parecen inverosímiles, hay algunos detalles que sí se deben tomar en cuenta y muy en cuenta, incluso en algunos casos. Primero, el profundo, profundísimo malestar que había en las Fuerzas Armadas por la forma en que se detuvo al general, por las acusaciones que se le presentaron y por el ataque implícito que eso conlleva a las Fuerzas Armadas. El Ejército, lo decía el propio presidente en su intervención de hoy en la mañana, el Ejército es una institución transeccional. Los mandos y los ascensos en el Ejército se dan por las capacidades y por la carrera militar que llevan cada uno de sus elementos. Cuando si se hace una acusación al secretario de la defensa, no a un general, un general en particular de una zona militar, a un secretario de la defensa, tú estás acusando a toda la estructura. Todos los mandos actuales, todos los mandos actuales del Ejército mexicano, de la Secretaría de la Defensa, trabajaron con el general Cienfuegos y sería inconcebible pensar que un secretario de la defensa realiza, hubiera realizado estas actividades solo. Me parece que todo eso se conjuga, además de muchos otros elementos. Como tú decías, esto es inédito desde la detención hasta el retiro de los cargos, con la propia elección de los Estados Unidos, con la relación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump, con la forma en que se han manejado todas las cosas. Ahora, Jorge, a partir de la tesis que estás planteando, que me parece en todo momento consistente, lógica, a partir de esta tesis, entonces, ¿no habría nada más que hacer en México? Es decir, ¿llegará y qué es lo que adviertes tú o pudieras pronosticar? Es una palabra muy comprometida, pero visualizar quizá nos dé la oportunidad de decir que será cuestionado, será, pues yo no sé si procesado, pero si todo lo que ahora planteas, digamos, tiene sustento como yo lo creo, pues veríamos a un Salvador Cienfuegos de regreso a casa. Bueno, Salvador Cienfuegos regresará en las próximas horas a México, eso no cabe duda, pero regresará, como dijo Marcelo Ebrard, como un hombre libre. En este momento hay una investigación, la investigación se está realizando con base en los documentos que envió Estados Unidos antes de la detención de Cienfuegos. No había ninguna investigación en México en su contra, no solamente no había ninguna investigación legal, nunca estuvo ni siquiera en el imaginario colectivo que Cienfuegos fuera un hombre relacionado con el narcotráfico. Quienes criticaron a Cienfuegos lo criticaron por la razón contraria, que era demasiado duro, quizás que se había utilizado, alguien dijo en algún momento, demasiada fuerza letal en los enfrentamientos. Todo eso es discutible, pero lo cierto es que no había ninguna investigación en su contra. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir ahora? ¿Qué es lo que me imagino que va a ocurrir ahora? Si pronosticar no nos gusta, imaginarnos quizás un poco menos, pero ¿qué es lo que me imagino que va a ocurrir ahora? Que se haga una investigación, que se revisen esos documentos que envía la Fiscalía de Estados Unidos, que es una investigación realizada por la DEA. Insisto, mi opinión personal es que son inverosímiles, pero que se revisen y que se diga con toda claridad si las acusaciones eran fundadas o eran infundadas. ¿Por qué? Porque aquí se ha golpeado el nombre de una persona, se ha ensuciado el nombre y la carrera de una persona que tuvo el cargo tan importante como el de Secretario de la Defensa en la administración pasada, pero además al involucrarlo, al ensuciarlo, al lastimar su nombre, se ha involucrado a toda la institución. Se involucra al Instituto Armado de México, al Ejército. Entonces la Fiscalía tiene que revisar esa información, tiene que trabajar sobre ella y tiene que especificar muy claramente si las acusaciones eran fundadas o infundadas. No puede quedar en una zona gris porque todos, todos los involucrados, no solamente el general, todos quedarán de alguna forma lastimados y no por estas acusaciones. Ahora, Jorge, a partir de la experiencia que tienes en esta materia, te pregunto lo siguiente, se habla mucho de la Fiscalía y el expediente, lo tiene la Fiscalía. Sí, pero ¿será juzgado en qué tribunal? Porque, digamos, todos estos señalamientos serían cuando él estuvo en funciones. Entonces tendría que ser procesado de acuerdo a las leyes militares o en tribunales civiles. Coméntame o danos luz sobre este tema, por favor. No, según las reformas que se han hecho, si esto fuera, si la Fiscalía decidiera que se procesa al general Cienfuegos, serían tribunales civiles. Esto no lo ocupa el fuero militar. Podría haber en el fuero militar, para ciertos puntos, una, vamos a llamarlo una investigación o un proceso por separado. Pero esto se juzga y se procesa en tribunales civiles. Este tipo de delitos para el general Cienfuegos o para cualquier otro militar se procesa en tribunales civiles. Así debe ser. Y habrá que ver. Queda en manos de la Fiscalía decidir, insisto, si son fundadas o no estas acusaciones. Finalmente, Jorge, si los tribunales militares advirtieran en este expediente, que ya deben de conocer, me imagino, con suficiencia, advirtieran algunos elementos que son de su interés, ¿podrían solicitar a traer el caso? Esta condición jurídica no la conozco. No sé si esto fuera posible. ¿Y si en un momento dado estaría en su interés decir, a ver, no, esto lo vamos a solicitar nosotros? No, este es un caso civil que se tiene que juzgar en el ámbito civil, en los tribunales normales, donde diríamos tú, yo, cualquiera de nosotros, es un ámbito que se atañe directamente a la Fiscalía. No van a la Fiscalía Militar en ningún sentido. Jorge, pues agradezco enormemente la oportunidad de haber conversado contigo, pero sobre todo los planteamientos y conocimiento que compartes hoy con la audiencia de Grupo Fórmula. Fue un gustazo, Jorge. No, es un gusto, un placer estar contigo. Una buena forma de reencontrarnos, Mario. Así es. Un saludo a todos los amigos del auditorio. Igualmente, Jorge, y no se me olvida nunca este, quien, además de muchas otras enseñanzas, quien me acercó al trabajo musical de Diana Kroll. Por eso lo mencioné al principio. Te mando un abrazo, Jorge. Es un gusto que compartimos. Escucha el último disco, es buenísimo. Lo haré, gracias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.